El lunes, este lunes pasado, comenzamos con las primeras clases en el Indio Trompa, en el Caps Indio Trompa, y la verdad que hubo una convocatoria muy linda, gracias a la difusión de los medios, se sumó mucha gente nueva, y bueno, empezamos con, arrancó la tercera edición de Barrios de Tango, gracias a Dios que sigue en vigencia y siempre renovándonos cada año. ¿Cómo fue la participación? ¿Fue mucha gente? Fue bastante gente, nos quedó un poco chico el salón, que fue lo que nos sorprendió, porque generalmente el salón, los Caps son grandes, y nos alcanza el lugar siempre, pero bueno, esta vez se pobló un poquito, pero nos podemos arreglar con el espacio, la verdad, contentos, muy contentos. Después de dos ediciones, ¿cómo se inicia un tercer año en cuanto a los contenidos? ¿Se arranca de cero para los nuevos? ¿Cómo se adapta eso? Bueno, nosotros, hay un grupo de gente que continúa con nosotros en las clases, porque una vez que ellos ya aprendieron la parte básica del tango, nosotros vamos a perfeccionarnos, a tomar talleres a otros lugares, con otros docentes, con otros profes, y bueno, ellos nos siguen para todos lados, así que siguen en el proyecto con esa metodología de trabajo. Y bueno, para los que recién se inician, el trabajo, para aprender uno bien la parte básica del tango, necesita un buen tiempo de clases y prácticas, que bueno, la clase, la milonga y las prácticas de milonga te lo dan, y el tiempo, ¿no? Alrededor de un año te lleva el trabajo para aprenderlo bien.